Buenas noches, como están, una bendición poder compartir, poder separar este tiempo, que no siempre puedo, pero la verdad que siempre es una alegría poder hacerlo. Mi idea en esta noche era compartir con ustedes un párrafo de la Palabra de Dios, pero en la idea de compartir justamente, que todos podamos participar de alguna manera. El pasaje que elegí, y si tienen alguna otra versión, alguno de la Biblia, también eso nos va a ayudar, solamente son cinco versículos del Salmo 103, ¿sí? El Salmo 103, si ustedes pueden buscar en la Palabra de Dios, en sus Biblias, son solo cinco versículos que quería que entre todos podamos profundizar y dejemos que la Palabra de Dios nos hable, ¿no? A través de cada uno. Este Salmo dice que es un Salmo de alabanza, ¿no? Qué precioso poder alabar a nuestro Dios, y que es un Salmo de David. Y se divide en tres partes. Nosotros vamos a ver, vamos a compartir solamente la primer parte. Pero la primer parte tiene que ver con una alabanza personal. La segunda parte, a partir del versículo 6, es una alabanza a nivel comunitario, que podría ser de la Iglesia o de la comunidad, y los últimos tres versículos, del 19 al 21, al 22, perdón, dice que es más universal, porque fíjense que dice en el 19, Jehová estableció en los cielos su trono, su reina domina sobre todos, y dice, bendecidas Jehová vosotros sus ángeles, ¿sí? Ya, que es más amplio. Pero en esta noche, es un texto en el cual estoy reflejándome y buscando al Señor y recibiendo de Dios, ya hace varios días, y quería compartirlo, para compartir lo que el Señor me está mostrando, pero también para recibir lo que el Señor le habla a ustedes, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? Así que bueno, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos a participar? Que entre todos estuve cuando hablamos de Eclesiasté, ¿no? Que fue tan lindo que se fue ampliando, ampliando, porque justamente todos participaron. Bueno, y el primer versículo dice, Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Muchas veces la palabra de Dios, y aún otros salmos también, hablan como que yo le hablo a Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 18, que dice, fortaleza mía, castillo mío, ¿no? Mi salvación. Pero este Salmo empieza de otra manera. ¿Vieron qué dice? Bendice. Al alma. Le habla al alma. Al alma, David le está hablando a su alma, ¿no? El otro día escuchaba, en una reflexión de otro Salmo, ¿no? Que dice, me deshago en llanto, creo que es el Salmo 42, que me deshago en llanto, o sea, cómo el salmista escucha y entiende su corazón. Pero después hay una parte que hace esto, que no deja que el corazón hable con todo lo que siente solamente, primero escucha, pero después le dice y le habla a su corazón. Y acá el salmista está diciendo, le está hablando a su alma. Parece raro, ¿no es cierto? Parece algo extraño. Y después dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ahí yo le pasé, Raimundo me va a ayudar, le pasé algunas imágenes y ahora como un texto de una página de la web. No sé si se va a poder ver. Genial. ¿Alguien lo quiere leer? Primera Tesalonicense 523. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, gracias. Todo nuestro ser, ¿no? Ahí la Biblia separa en estas partes. El espíritu, el alma y nuestro cuerpo. Y si vos avanzás un poco, Raimundo, no sé si podés. Ahí. Que dice que tenemos tres partes, ¿no? Y que el espíritu es la parte que se conecta con Dios de nuestro ser. Y dice, esa parte en la cual tomamos conciencia de Dios y entramos en contacto con Él. Y avanzamos un poquito más. Que dice que el alma, ahí nomás, dice que el alma es la parte como del yo, es la parte de mis pensamientos, ¿sí? Es la parte donde sentimos las emociones. Es la parte de nuestra personalidad. Ahí dice, experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, compasión. Y dice que a través del alma somos capaces de decidir, de elegir, de tomar decisión, ¿sí? Esa es la parte del alma. Entonces está el espíritu que está en contacto con Dios y después está esta parte del alma que viene a ser mi propio yo. Que tiene que ver con mi mente. Con lo que siento y con las decisiones que tomo. Y dice que, bueno, después el cuerpo es la parte física, ¿no es cierto? Que tiene contacto con el mundo material. Esto que, lo que la voluntad me dice que haga, ¿no es cierto? La mente, eso yo puedo hacer con mi cuerpo. Entonces el alma es como un puente entre el cuerpo y el espíritu. ¿Está bien? Y bajamos un poquito más que está simplemente un gráfico ahí que se ve que el espíritu como en el centro, el alma y el cuerpo. Es como que el alma intermedia entre el espíritu, el contacto con Dios y el cuerpo, lo que conectamos, digamos, con el mundo, ¿no? Con lo que nos está rodeando. Bueno, gracias. Ahí estamos. Y ahora sí te pido, Raimundo, que pongas el de los nombres. Porque acá dice, vendida a todo mi ser, su santo nombre. Entonces con todo lo que soy, con mis pensamientos, con mi alma, con mis emociones, con mi decisión, con esta parte que se conecta con Dios, con mi espíritu, y con mi hacer, con mi cuerpo, ahí este versículo me está diciendo que con todo eso bendiga su santo nombre. Tremenda, no tan cortito, pero nos habla tanto. Y yo encontré esto, que hay muchas, pero esto que trae del original, distintos, del hebreo, distintos nombres de Dios, ¿no? Y el significado. Entonces estamos llamados, cuando adoramos y alabamos al Señor, a adorar su santo nombre. Y le podemos decir, yo te adoro, Adonai, mi gran Señor, el Dios fuerte. Te adoro, creador todopoderoso, que es el Ojim. Te adoro, el Roy, que es el Dios que me ve. No hace falta saber el nombre en hebreo, pero adorar su nombre, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios de todas las cosas, el Dios que está en Cucuia, en Salta, que está en Formosa, el Dios de esta tierra, Dios todopoderoso. Emanuel, Dios con nosotros. Yo te adoro. Jehová yo soy, el que es y siempre será, ¿sí? El que me santifica, me kadesh. Jehová Nisi, el que pelea por mí, en mi bandera. Jehová yo te adoro. Con todo mi ser, con mi cuerpo, con mi alma, con mi pensar. Jehová Rafa, mi sanador, el Dios que me sana. Con todo mi ser, te alabo, te adoro. Jehová Sabaoth, Jehová Yalom, mi paz. En este tiempo, cuántas pérdidas, que aparecen los nombres y fotos de hermanos que están partiendo. Señor, Jehová Yalom, yo te adoro porque vos sos el que traes paz en medio del dolor, en medio de las pérdidas. Dice Jehová, llama, o llama, el Señor está presente, el Señor que es mi compañero. El Señor nuestra justicia, el yo soy. ¿Qué les parece esto de los nombres, no? Podemos adorar al Señor simplemente con el nombre, pero adoramos a Dios por lo que Él es y por quién es, con todo lo que yo soy. Con todo lo que soy, adoro lo que Él es. ¿Saben? ¿Alguno que tenga otra versión o que quiera agregar algo a esto? Hola, yo tengo una versión, que en realidad está en inglés, el original, la versión El Mensaje, MSG, que dice, Alma mía, bendice a Dios de la cabeza a los pies. Bendeciré su santo nombre, oh alma mía, bendice a Dios. No olvides ni una sola bendición. Él perdona sus pecados, todos. Él sana tus enfermedades, todas. Él te redime del infierno, te salva la vida. Él te corona con amor y misericordia, una corona paradisiaca. Él te envuelve en bondad, belleza eterna. Renueva tu juventud, siempre eres joven en su presencia. Amén, tremendo. Ahí tenemos los cinco versículos, que lo vamos a ir viendo. Qué precioso. Y podemos bendecir. Yo saben que soy música también, así que bueno. Y este es un salmo de alabanza. Tal vez no podemos todos juntos, pero dice que hagamos un ruido de alabanza, ¿no? Delante del alegre. Me acordaba de esta, y bueno, capaz que ustedes que estén con el micrófono... Porque para siempre Dios, su misericordia es... No se va a hacer lío, así que, ¿la conocen o no? ¿No? Bueno, dice que para siempre es su misericordia. Lo que dicen después otros textos. Porque para siempre Dios, su misericordia es... Porque para siempre Dios, su misericordia es... Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está... Porque para siempre Dios, su misericordia es... Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está... Porque para siempre Dios, su misericordia es... Adoramos a Dios por su misericordia. Ahora, yo le quería preguntar un poquito, a ver si cada uno me puede decir... ¿Por qué puede adorar? ¿Por qué aspecto de su nombre? ¿O por qué pueden adorar en esta noche al Señor? Una frase, dos palabras, una. Hay una frase ahí que es para siempre su misericordia. Y eso es lo que sentimos cada día. Por lo menos al empezar el día nos damos cuenta. Un nuevo día, por gracia, por misericordia. Por Jesucristo, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Yo también, por su gran misericordia. Que sería de mi vida sin haber sido cubierta y envuelta por la misericordia del Señor. Que perdonó mis pecados y me dio un sentido a la vida. Amén. Sí, por el perdón. Por el perdón. Por la misericordia y el perdón. Y por su justicia. Que es mucho más justa que lo que me imagino yo. Él es más justo de lo que yo puedo ser justo. Y esa justicia que en algún momento se va a manifestar y todos vamos a verla y todos vamos a ver maravillados con la excepcional justicia de Dios. En todos los sentidos, ¿no? Amén. Por su obra completa. Porque Él ya lo hizo todo, ¿no? Tremendo, ¿no? Como no bendecir su nombre porque es completa y por su perdón. Amén. Por su grandeza, porque es grande. Te bendicimos, Señor. El Dios todopoderoso, el Dios grande. Amén. El único Dios. Por su amor y por su protección. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice, bendice alma mía. Como leía, me gustó mucho. Mari, tu versión, ¿eh? Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios. Ahí estamos recordando. Tengo que bendecir su nombre y recordar sus beneficios. Saben que una persona agradecida es una persona que puede tener, disfrutar de esta paz de Dios, puede calmar su ansiedad, puede percibir el gozo, puede andar más confiado. Esta palabra no solamente exalta al Señor, el adorar, el agradecer, sino que directamente es de bendición y sostén para nuestras vidas. Que no olvidemos sus beneficios. Es lo que estuvimos nombrando antes. Lo que hemos vivido hace años, es que contaban de Rosa, de lo que pudieron compartir, de los inicios del primer viaje, pero damos gracias también, como decían, por lo que están haciendo los Jesús y Romy, ¿no es cierto? Silvina y Rufino. Le damos gracias porque los beneficios, de que tienen fuerza, de que tienen esta pasión, de que tienen las maneras, de que se van abriendo los recursos, de que se pueden enviar cajas con ayudas a quien está en necesidad. Gracias, Señor. No olvidamos ninguno de sus beneficios. El versículo 3 dice, que hablaron también, es el que perdona todas mis iniquidades. Saben que el sentido de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, traen culpa. Y la culpa también enferma el corazón. Esto que decía, trabaja en el alma, ¿no? Y el alma también en el cuerpo. Yo estoy estudiando ahora, bueno, estoy haciendo un curso que tiene que ver con una disciplina que une la psicología con la medicina, y entiende que todo lo que nos pasa, lo emocional afecta al cuerpo, el cuerpo afecta a lo emocional, y aún ahora se entiende que lo espiritual es parte, y que es parte de la salud de la persona, ¿no? Se está reconociendo desde la ciencia también esta parte del espíritu. Entonces, el sentido de carga, de culpa, de pecado, de estas cosas que no puedo cambiar, de estas cosas que me hacen mal, de estas cosas que me dañan a mí mismo, que me están dañando en mi relación familiar, todo eso carga mi corazón, me trae un peso que me paraliza y no me deja avanzar, no me deja vivir la vida que Dios tiene para mí. Y Satanás roba nuestros años y nuestras fuerzas muchas veces por este sentido de culpa o por este pecado que está en medio nuestro. Y gracias al Señor que Él perdona, es el quien perdona, todas, como decía en la versión de Mary, todas, todas mis transgresiones, todos mis pecados, todas mis iniquidades. El pecado es una fuente de dolor en el corazón. Fuente de dolor es la carencia que tienen estos niños y estas familias que vemos. Se notan las caritas tristes, es impresionante, que dice Ruth, una cosa es estar ahí, otra cosa es ver la foto, ¿no? La tristeza, eso es causa de dolor, fuente de dolor. Que el Señor viene a suplir y a traer vida nueva para ellos también. Pero el pecado es una de nuestras fuentes de dolor. Y a través de Jesús, que damos gracias por Jesús, nosotros podemos ser libres y sanos de esta fuente de dolor y compartir de esta fuente de sanidad del alma, ¿no? Y dice, y Él es quien sana todas tus dolencias. En el Antiguo Testamento, ya acá en el Salmo tenemos que no solamente es el que salva este dúo de salvación, esta combinación, esta bomba de buenas nuevas, de la salvación con la sanidad. Y dice todas, ¿no, Mary, tu versión? Dice todas tus enfermedades. En otras versiones dice, me devuelve la salud. No sé si en la del lenguaje actual. Y yo pensaba, porque yo lo estaba, le decía, yo estaba trabajando conmigo este texto. Y yo pensaba, porque gracias a Dios, de salud física estoy bien, pero hay cosas a veces que traen dolores en mi alma, en mi corazón. Entonces el Señor trajo a memoria este versículo, principalmente. Él es el que sana todas mis dolencias. Y yo tengo que bendecir. Señor, vos sanás todas mis dolencias. Mi dolencia de duelo, mi dolencia de tristeza, mi dolencia de ansiedades, mi dolencia de mi limitación, de aquello que yo quisiera hacer y no puedo. Mi dolencia de, no sé, de algo que sufrí, de algo que me hicieron, de alguna traición, de alguna carencia, de algo que tendría que haber tenido y no tuve, como estos niños, ¿no? Que viven en tanta necesidad, como este nenito que vemos que tiene leucemia, ¿no? El Señor es el que sana todas mis dolencias. Y vos podés decir, Señor, Jehová, vos sos el que sana todas mis dolencias. ¿Cuáles son tus dolencias? ¿Cuáles son las dolencias que el Señor ha estado sanando en este tiempo? ¿No? Capaz que es un dolor en el corazón a Ruth y David no poder ir, ahora no poder viajar. Bueno, el Señor sana esta dolencia. Él da oportunidades, maneras, maneras que antes ni se pensaba, ¿eh? Mandar el camión o las cajas o... Y estas manos que no pueden estar de ellos ahí, están estos hermanos, ¿no? Está Jesús, Romy, Rufino, Silvina, está cada uno de los que pueden estar poniendo sus manos, ¿eh? Como decíamos, el puente. Lo que nos conecta es el espíritu, y está el alma, el deseo, el corazón, y también el puente de aquellos que sí pueden estar ahí. Él es el que sana mis dolencias. Y dice, el que rescata del hoyo tu vida, que viene ahí la parte de la salvación. ¿Cuál es el hoyo de mi vida? No sé otras versiones. ¿En alguna vez en el Seol? ¿En alguna otra? La NBI dice sepulcro, el que rescata tu vida del sepulcro. Así es. De la muerte, ¿no es cierto? Y alguno, el Señor es tan misericordioso que hace volver casi de la muerte, como puede ser esta hermana que Dios la puede levantar. En su misericordia y en su plan, el Señor, algunos levanta de la misma muerte. Pero si no es de esta muerte física, no, nos levanta de la muerte eterna. Él nos ha levantado de la muerte, nos ha rescatado del hoyo, del pozo. El pozo cenagoso, dicen algunos pasajes de la desesperación. Y dice, él te corona de favores y de misericordias. Y es linda la versión también que él leyó Mary, ¿no? Que decía, una corona, ¿cuánto? En el versículo 4. Él te corona con amor y misericordia, una corona paradisiaca. ¡Pah! Una corona paradisiaca. La corona es distinción. La corona es premio. La corona es autoridad. Y nos da un lugar de autoridad, ¿verdad? La autoridad sobre estas cosas, sobre estas dolencias, sobre esta cosa que amenaza de muerte. Nos da autoridad para dar. Nos da autoridad para hacer su boca. Nos da autoridad para hacer sus manos. Bendito sea su nombre. Él es Jehová Jirel que provee y nos da autoridad para proveer a través de nuestra vida, del trabajo, de lo que nosotros, ¿eh? Del esfuerzo de nuestro trabajo. Él nos da esta corona. Esta corona de gracia y de misericordia. Y corona, yo estaba leyendo en otro momento, que también dice que las coronas las usaban, y bueno, las usan también algunas, las novias. Y somos iglesia, somos la esposa de Dios, somos parte de la novia de Dios. Nos presentamos como novia de Dios. Con esta corona, que nos ha limpiado, nos ha dado un vestido de lino fino, resplandeciente, sea donde sea que estemos, sea en la condición que estemos. Nos da esta corona de amor. En otras versiones dice esta corona de amor, de ternura y de misericordia. Misericordia que no tiene en cuenta nuestra falla, nuestra limitación. Gracias, Señor, porque vos me das esta corona, este regalo, esta insignia que me dice que soy tuya, Señor, que mi vida es tuya. Esta vida que vos sanaste, esta vida que vos rescataste. Esta vida que vos le das boca para que te alabe, que le das revelación en el espíritu para darme cuenta de lo que es estar en comunión, de ser hija de Dios. De esta vida que le diste un alma para que pueda entender una mente, para que pueda entender y pueda tomar decisiones. como alguien coronado, como alguien salvado, como alguien sanado, como alguien rescatado, como alguien que sabe adorar su nombre. con esta alma que tiene este tesoro ahí guardado en lo más profundo, que su capacidad de amor es transformada, enriquecida por la obra del Espíritu, que se vivifica por la obra de Jesús en mi vida. Y que me permite tener compasión y no lástima. Y en la compasión moverme, ¿no es cierto? Mover este cuerpo que tengo y moverme en amor. Y en una acción que no es una acción vana, sino que se desgasta. Estaba leyendo, bueno, que a veces la fuerza uno lo gasta en sus propios intereses, ¿no? Y eso se desgasta, se pierde, pero dice la palabra que hemos sido elegidos, en Juan 15, 16, para que llevemos fruto y fruto que permanece, ¿no? Y para eso, nuestro espíritu vivificó, ¿no? Todo nuestro ser. Alma, espíritu, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu tiene que ser santificado y vivificado para vivir y multiplicar y multiplicar nuestras fuerzas que viene esto en el versículo siguiente, que dice el que sacia de bien tu boca. Y cuando leía esto, bueno, en algunas versiones dice el que te da todas cosas buenas, ¿no? El que te llena de cosas buenas. No sé vos, Mary, que tenés ahí, o algún otro. En el 5, en esta primer parte. El que te envuelve en bondad, belleza eterna. En bondad, belleza eterna. No creo que se limite a que me llena de comida, ¿no? De todas cosas ricas, que también, gloria a Dios, que podemos comer cosas ricas. Esa olla que va a preparar ahí, Rufino, ¿no? Que van a hacer cosas ricas, van a llenar de algo bueno la boca de esta gente. Pero sacia de bien tu boca. ¿Qué les parece? ¿Qué será esto? ¿Qué les dice el Señor con esto? Es el que sacia de bien tu boca. ¿Qué será? El poder compartir con nuestros labios la palabra de Dios, evangelizar, alentar a las personas que necesitan, ¿no? Tanto en la familia como conocidos. A veces, este, nos sostreciendo nosotros mismos cuando alguien está en un trolena o estamos evangelizando, las palabras salen. Salen y salen. Uno después dice, se sostrende, bendito sea Dios. No lo merezco, pero le puso la palabra en la boca. Yo entiendo así, ¿no? Que nos sacia, dice, ¿no? Le dio en nuestra boca. Y ser amables, no solamente el evangelizar, sino hablarle a una persona, muchas veces con un carácter difícil, tener palabras amables. Una persona que está triste, palabras alentadoras. Entonces, eso es lo que Dios hace nosotros con nuestros labios cuando nos, cuando le dedicamos a Dios nuestra vida. Porque de diferente manera servirnos al Señor, ¿no? Todos podemos servir en un lugar o la forma como yo lo hago, o sea, en diferentes, en diferentes maneras de ser. Porque cada uno es algo especial para Dios. Y Él sabe nuestra capacidad. Sabe en qué podemos servir. Pero siempre es hacia nuestros labios de Él, de su palabra, de aliento, de tranquilidad para otros. Eso lo entiendo yo así, ¿no? Amén. Gracias. Irma, ¿verdad? Sí. Sí, hermana. Gracias, Irma. Gracias. Amén. ¿Qué mejor palabra que la palabra que ponen? El que sacia de bien tu boca, pero el texto no termina ahí. No, ya sé. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el águila pierde sus plumas viejas y hay algo dentro de su boca, de su lengua, que se le hace como, yo no sé cuántos tuvieron gallinas que había que limpiarle periódicamente a la gallina, un callo que se le hace en la lengua. Y la gallina, cuando empieza a tener esa dureza en la lengua, deja de comer. Y si uno no le saca eso, se muere. Porque muere por inanición, pero no puede comer, pierde el gusto, el apetito. Yo me acuerdo cuando era chica en el campo que hacíamos eso, cuando una gallina no estaba bien, me habían enseñado a revisarle adentro a ver cómo estaba la lengua. Y si la lengua tenía como si fuera una funda, una funda de algo como cartílago, una cosa así suavecita. Y eso había que sacarle. y la gallina después estaba bien, se recuperaba de un día para el otro. ¡Qué tremendo! Que han de tener el mismo problema. Además, las plumas viejas, salen las plumas nuevas, y esa renovación la hace que se rejuvenezca y viva tantos años, ¿no? como un águila joven. Así es, así es. Bien. Y yo creo que el Señor nos rejuvenece con su espíritu. Es verdad, sacia de bien, o sea, lo que hablamos, que sea de bendición. Dice la palabra que cuando hablamos que sea de gracia, ¿no? que sea algo para que sea de gracia para el oyente, ¿no? Y mi papá decía, si no tenés nada bueno para decir, no digas nada. Y a veces eso también es lo que más nos cuesta, pero la persona joven es este, en general hablo, la persona joven, rejuvenecida, es positiva, ve para adelante, no es pesimista, ¿no? Y siempre está emprendiendo cosas porque está rejuvenecida, va siempre pensando qué más puedo hacer, ¿no? Y yo creo que esa es una renovación también del espíritu. Bien. Que a través del espíritu, como vos decías recién, a través del espíritu llega el alma y del alma al cuerpo que acompaña, ¿no? A pesar de que duela los huesos. Tal cual. Este, así es, esta, esta, vieron que dice que lo que abunda el corazón habla la boca, ¿no? Que si tenemos del espíritu, que en tantas, en tantos lugares nos dice que nos renovemos, renovemos nuestro pensar, ¿no? Renovemos porque al pensar renovamos nuestro sentir. La renovación viene por el espíritu y justamente dice acá, sacia de modo de modo que, sacia de bien de modo que me rejuvenezca, como que es una consecuencia. Este rejuvenecimiento del águila que tiene que para ser más más joven no se estira, no se pone como hacemos las mujeres y nos cambiamos el color del pelo para que no se vean las canas, ¿no? Cambia, salen plumas nuevas, ¿sí? Esto de la gallina que interesante, de limpiar la boca, ¿no es cierto? Para que pueda alimentarse. Esta renovación me hace ir delante de él y señor, renovame, renovame. Sacá todo aquello a acordarme, ¿no? Vos sos el que sana todas mis dolencias, el que perdona todas mis iniquidades y me renueva. Y me renueva no de una manera desde el alma sola, sino desde el espíritu, porque cuando me renuevo desde el alma me preocupa envejecer, me preocupa tener arrugas, me preocupa no tener fuerza para cierta cosa, pero cuando, y eso pasa, es pasajero, pero cuando la renovación, yo siempre le digo a mi papá que es como un caleb, porque el señor le renueva la fuerza y vemos, ¿no es cierto? Rudy y David que tienen más ganas que nosotros de ir para Formosa, que tienen fuerza, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va renovando, va renovando nuestro ser y nos da nuevas fuerzas. Y bueno, este texto del versículo 5 que está, me acordaba, dice que vamos envejeciendo, ¿cómo dice? Era en Corintios que este cuerpo se va envejeciendo, pero que somos renovados, no me acuerdo en qué parte está ese texto, ¿no? Bueno, después lo voy a encontrar. Pero bueno, este se relaciona con Isaías 40-31, que lo conocemos, también, si alguien lo lo encuentra, lo puede leer, Isaías 40-31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se satigarán. Así es. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo lo dice Segunda Corintios 4-16? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda Corintios 4-16. ¡Qué tremendo, eh! No sé el águila cada cuanto, pero dice que nosotros podemos renovar de día en día de rejuvenecer. gloria a Dios. Ahora, otra vez vuelvo a Isaías que dice, espero a Jehová, ¿no? Los que esperan a Jehová se levantarán alas como águilas. Acá está otra vez el águila. El águila, sí. Y ahí para el mundo que ahí te había puesto yo otra foto, ¿no? Pero aquí un segundo simplemente del águila. ¿Cuatro qué? Segunda Corintios 4-16. El águila además de renovarse es este ave que está en las alturas, ¿sí? Que ve las cosas que tiene una superioridad de visión, que puede ver las cosas de otra manera, que tiene una visión que es distinta, ¿no? Que tiene una visión muy aguda. Y saben que una de las cosas que yo trabajo en el consultorio es cómo ve la gente su vida y su realidad. Ahora, por medio de esta renovación y de por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo y por la obra de Jesús que me ha limpiado, rescatado, sanado, salvado, yo puedo tener una visión diferente de lo que está pasando, ¿no? De lo que estoy viviendo, de lo que es mi vida. Alas como águilas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Raimundo, ahí volvemos. Tremenda, tan, este, este es el águila real, otra vez, el águila real nos habla de corona, nos da un lugar de poder, no que somos mejores, ¿no? En su misericordia nos da un lugar que nos permite tener otra visión, poder mirar con los ojos de Dios, ¿no es cierto? Porque él nos va instruyendo y nos va revelando. Ahora, el que espera a Jehová habla de esta intimidad, lo espero a él, lo espero a él que habla de comunión, lo busco, así como lo estamos buscando. Señor, háblame en esta noche, ¿qué me estás diciendo a través de estos textos? Me decís que me renuevo, ¿no? Que vos querés renovarme de día en día, que me das una visión diferente de lo que pasa, que renovás mis fuerzas, que te llevas mi cansancio. Yo digo, ¿cómo hacen, no? Que el sábado, no sé, yo descanso más, hoy domingo, que están los hermanos van, preparan la comida, caminan, cargan la moto, ¿no? ¿Cómo el Señor renueva las fuerzas a los que esperan, a quienes lo esperan a él? El ciclo, el ciclo de vida del águila, justamente del águila real, es de 40 años, ¿no? Y a los 40 años las águilas buscan un lugar alto, ya sea para morir, o si no, para renovarse, justamente, ¿no? El lugar más alto que encuentran, y ahí es cuando ellas empiezan su transformación, se empiezan a sacar, ellos empiezan a arrancarse sus plumas, y se golpean el pico hasta arrancárselo también. Es un dolor muy fuerte el que sufre, y los que superan esto, vuelve a crecerles el plumaje, y vuelve a crecerles un pico nuevo, y viven otros 40 años, ¿no? Y es como Dios nos habla también, nos dice, ¿no? Nosotros pensamos que hemos llegado a la totalidad de nuestras fuerzas, pero si nos elevamos alto en su presencia, cuando nos acercamos más a él, es cuando nos sentimos renovados, ¿no? Va a doler, van a trabajar, va a trabajar con nosotros, pero si nosotros dejamos que esto suceda, vamos a renovarnos, justamente, ¿no? Amén. Gracias, Rosa, sí, tal cual, ¿no? Qué preciosa las enseñanzas que podemos sacar, nos desafía a renovarnos, ¿no? Que bueno, es un poco doloroso a veces el proceso, sí, pero nos permite quitarnos de todo lo que nos limita, sí. Quería, quería simplemente agregar algo que me explicó un amigo veterinario y que me hizo entender lo que estaban explicando Ruth, me dijo que el águila tiene como forma de renovarse en friccionar su pico contra la roca, porque esa era la única forma de renovarse, aparte del tiempo que dura más de cien y pico de días, no es uno o dos días, dura muchos días, se renueva así como lo explicaron, pero me llamó la atención lo que él me dijo, es friccionar su pico contra la roca, la roca, y la verdad que es una una linda una linda enseñanza. Sí, analogía, ¿eh? Venimos a la roca, esperamos a Jehová, venimos a Jesús que es nuestra roca, ¿no? Y que él nos renueve, a veces nos tiene que romper, pero eso que tiene que romper es lo que nos está, lo que nos lleva al hoyo, ¿no es cierto? Lo que nos nos hunde y no nos permite elevarnos y rejuvenecernos. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? Bueno, yo creo que cada proceso que nosotros vamos pasando en la vida muchas veces nos duele también, ¿no? Así como esa águila tiene que sufrir mucho para su proceso de transformación, así también nosotros cada proceso de transformación que vamos pasando muchas veces duele y lo único que nos queda es seguir confiando en Dios quien es el que como dice la palabra el que empezó la obra en nosotros la terminará, la culminará, ¿no? con esa confianza seguimos adelante nomás. Amén. Gracias, Oscar. Cuando dice rescata del hoyo tu vida no sé cuántos han pasado por una experiencia así yo recuerdo cuando fui quemado saltó la manguera de la garrafa la garrafa estaba encendida y siempre pensaba cómo salí del lugar porque era un baño que se prendió fuego y y luego tuve que pensando bueno el Señor me sacó el Señor me sacó de ese lugar bueno estuve 58 días internado pero puedo entender lo que dice el que rescata del hoyo tu vida y en realidad Dios tuvo misericordia el apuro tal vez este la darle toda la presión porque donde donde me tocaba el fuego me quemaba pero en realidad lo que pienso es eso ¿no? que el Señor me rescató del hoyo yo ya no podía respirar y cuando pude después de algunos días mirarme al espejo le dije Señor lo que quiero que me ayudes a que mi cara quede bien porque era un monstruo pero la cara no la puedo esconder cuando tengo que hablar con alguien y que no me tengan lástima y no me quedó ninguna secuela en el rostro la bondad y misericordia de Dios él me rescató gloria a Dios se rejuveneció te dio un gastro nuevo tremendo milagro yo quería volver a lo que vos dijiste al principio Marcela ¿qué le decimos nosotros a nuestra alma? no ya no puedo no ya cumplí tantos años no y eso es para los jóvenes y si nosotros a nuestra alma le mandamos todas estas 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 insinuaciones ¿no? y yo ya tengo tantos años ¿no? no y le mandamos todas estas estas órdenes negativas estamos viviendo sin fe no que seamos inconscientes pero es una realidad que la que que tenemos la edad que tenemos pero si si confiamos en el Señor como dice si confiamos en Él ponemos nuestra fuerza en Él y su voluntad es que sigamos trabajando nosotros no no tiremos en contra ¿no? porque entonces falta de fe lo estoy viendo ahora de esta forma ¿no? porque vos nos llevaste a pensar a quién se lo está diciendo sí le habla a su alma y por qué si yo a mi alma le estoy diciendo cosas ya no podés que el trabajo que la que mi familia que que la jubilación que que no me alcanza que que cómo voy a hacer y todas cosas negativas en lugar de decir todo esto que dice acá los cinco versículos y y asumirlo que esta es la palabra de Dios que no falla que yo puedo fallar y la palabra de Dios no esto me cambia totalmente la perspectiva de me eleva como decía recién como el águila bien alto y cuando yo estoy bien alto tengo otra perspectiva de la vida de lo que veo estoy en otro plano entonces no busquemos la cosa negativa la 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 cosa de abajo mirá las cosas de arriba dice Pablo no él nos ha prometido todo esto bendice alma mía al señor por qué por esto por esto por esto y por esto entonces si yo digo lo contrario qué estoy haciendo no me estoy yendo al hoyo no me estoy rejuvenando yo misma estoy metiéndome en el hoyo así es es en parte por lo que como dijo Ruth es falta de fe no creerle a Dios que puede que tiene el poder para hacer lo que él quiere con mi vida aún estando yo en una etapa adulta avanzada por decirlo de una manera delicada pero qué hizo con Sara cuando le prometió un hijo a los 80 años no habrá mi Sara y y bueno ese es el Dios que tenemos ese es el mismo Dios no cambió que que a una persona adulta le puede este hacer hacer cosas que humanamente son imposibles o lógicamente son totalmente este escapan a la edad que uno calcula para determinadas cosas y sin embargo él nos da fuerza él nos capacita él nos manda él él lo hace él lo hace en nosotros ¿no? Amén Amén y el alma es le decíamos la que toma las decisiones por eso desde mi espíritu ¿no es cierto? de esta parte que se conecta con Dios tengo que hablarle a mi mente porque nosotros todo el tiempo estamos pensando ¿no? y nos decimos cosas lo malo es que nos creemos ¿no? nos tenemos confianza este y en realidad está como viciado mi pensamiento de desesperanza del cansancio de lo que siente el cuerpo y el mismo Dios de paso santifique por completo ¿no? nos aparte santifique todo santifique mis pensamientos mi alma santifique todo lo que soy mis decisiones mis emociones todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo ¿no? y dice sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor que nos encuentre así ¿no? hablándole a nuestra alma de lo que tiene que hacer según la visión que nos da Dios a través de su palabra y por la acción de su Espíritu Santo que nos revela y nos renueva ¿eh? ¿qué me digo? bueno bendigo a este Dios que me que me eleva que me rejuvenece que me fortalece que me perdona que me corona que me rodea de amor de misericordia este que me da mucho más de lo que puedo lo que mi mente puede ver imaginar ¿no? bueno este esto era lo que quería compartir no sé si quieren compartir más yo te cedo la gracias te cedo ahí el el orden gracias Marcela no lo que quiero es darte las gracias por este precioso estudio que has traído y que mis compañeros también se puedan expresar así que yo trato de no hablar mucho que los demás también se expresen sí gracias para mí ha sido de bendición aparte yo aprendí este salvo de memoria me imagino sí 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 muy bueno hermano lo que lo que compartiste lo que Dios puso en tu corazón la verdad que fue de mucha visión para nosotros así que te alentamos a que sigas dando este tipo de mensaje gracias gracias ahora la hermana puede seguir el hermano que le toque puede seguir con la otra parte del salmo la alabanza comunitaria y después el otro hermano con la alabanza universal y terminamos el salmo 103 por qué no el próximo el próximo lunes está invitada también a hablar nuestra hermana que nunca puede estar porque en la reunión de pastores en Hilda Calvo así que el próximo lunes la doctora Linda Calvo va a traer la palabra pero para mí es un privilegio tenerte y para nosotros Marcela que seas parte de nuestro grupo enriquecido con tu palabra esta noche que Dios te siga bendiciendo y bueno y prepara la otra parte del salmo porque Mary quiere escuchar la otra parte del salmo otro otro que prepara la otra parte otra persona bueno gracias gracias por estar y por compartir por me enriquece lo que cada uno compartió Ray estabas hablando sí que me acuerdo justamente cuando ella presentó esto y ya cuando me había dado el material yo dije uy espíritu alma y cuerpo me hizo acordar el versículo ese que yo había citado en relación a la palabra de un pastor chino que él hablaba del cuerpo del espíritu alma y cuerpo y que el espíritu era la parte de más adentro de uno o sea la parte más interna tal como estaba en el dibujo de la licenciada Marcela y de que si el grano no cae en la tierra y muere no lleva fruto porque si muere se abre y entonces sale lo que está adentro que es lo que realmente afecta al resto de las personas cuando el espíritu toca a otro espíritu ahí es como que la gente abre los ojos y entiende que está Dios ahí de por medio haciendo una obra mientras es la carne la que habla queda todo ahí o sea no pasa nada mientras son las emociones y no sé más o menos pero cuando el espíritu toca ya no quedan dudas que Dios está en el medio de esa relación y esa es la oración que tengo estos últimos días de que el Señor se manifieste a través de mi espíritu para poder alcanzar a otros y que no me vean a mí sino que puedan ser alcanzados por esa presencia de Dios que está adentro y que eso fluya bueno yo le doy gracias también a la hermana Marcela por compartirnos esta hermosa palabra y bueno que la verdad es de bendición porque nos ayuda a entender con más profundidad ¿no? cada cada versículo podemos hablar tantas cosas ¿no? de un versículo estar toda la noche y bueno gracias es de gran bendición para mí para mi vida gracias 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 Marcela gracias por por tus palabras y que Dios te bendiga querida que puedas seguir adelante en tu ministerio un ministerio difícil tratar de entender a la gente para ayudarla pero bueno el Señor está contigo ¿no?